Daniela ya has salido corriendo Que va a haber que escuchar algo, corre, vení Ten cuidado, ten cuidado, no te acerques y te vayas a pegar con una caña Ten cuidado con las cañas ¿La había escuchado? ¿Están por ahí Daniela? No, no se ve nada Ay, no se ve nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, mi guay Bienvenidos a un nuevo vídeo más Y bueno, hoy estamos mi tía y yo muy, 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 pero que muy contentas Porque bueno, primero de todo vamos a ir al pantano Y os preguntaréis, Daniela, ¿sabes para qué vais a ir al pantano? Pues vamos a ir porque esta mañana han estado unos amigos nuestros en el pantano Y nos han dicho que hay una cámara de gatitos preciosos, chiquititos Y bueno, nosotros nos hemos ofrecido para llevárselos al veterinario Y que el veterinario los deje en una protectora Y la protectora le encuentre una familia donde puedan comer Claro, porque los gatitos están chiquititos en el bosque Pues claro, ahí no pueden comer Pasan frío Y es muy peligroso Claro, y tan pequeñitos Claro, así que bueno, nos hemos ofrecido ir al pantano y a recogerlo Pero antes de nada, Daniela, bueno, 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 bueno Estamos especialmente emocionadas ¿Por qué, Daniela? Porque estamos en el aniversario de Aliexpress Del once a once Y como vosotros sabéis, nosotras somos fanáticas de Aliexpress ¿Por qué somos fanáticas de Aliexpress, Daniela? Porque tiene un montón de productos de muy buena calidad y a muy buen precio Y bueno, mi white, con este código de descuento que os dejamos por aquí Tenéis cinco euros de descuento por compras igual o superiores a diez euros Para los nuevos usuarios Y eso no es todo Bueno, con esto sí que vais a alucinar El día once del once Vais a tener cuarenta y ocho horas Con descuentos especiales Sí, sí, hasta un ochenta por ciento de descuentos Y con envíos totalmente gratuitos Así que bueno, una auténtica pasada De todas formas, toda esta información Os la dejaremos en la cajita de descripción Y bueno, Daniela Vamos a enseñarles nosotras Algunos de los productos que hemos pedido nosotras, ¿no? Sí Pues venga, vamos Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar es esta maravillosa alfombra, ¿vale? Que yo estoy super contenta, estoy encantadísima Porque bueno, como podéis ver Es super suave, mirad Es que no os lo podéis imaginar, ¿vale? Y bueno, es de color rosa Deciros que había de un montón de colores Bueno, pues sí, como está diciendo Daniela Había de un montón de colores y de un montón de tamaños Nosotras hemos elegido esta porque era la que mejor le venía a su habitación Una de las cosas por las que estamos también tan contentas Porque es super fácil de guardar y de lavar Mirad, os la voy a enseñar, mirad Daniela Mirad como es por abajo, ¿vale? Es totalmente acolchadita Como he dicho es super fácil de guardar porque mirad Se enrolla así y listo Y la puedes meter o guardar en cualquier sitio Porque ocupa muy poquito espacio Otra de las cosas que me encanta es este joyero, ¿vale? Que, uff, estoy super enamorada Que lo había de un montón de colores y de un montón de tamaños Y bueno, lo vamos a enseñar Mirad, tiene su llavecita Y tachán Mirad que cosa más mona Tiene aquí para colgar pulseras, collares Luego tiene aquí un bolsillito, ¿vale? Para meter las cositas que, bueno, que cada uno quiera poner Luego tiene esto, bueno, como podéis ver Tiene muy buenas terminaciones Y mirad para poner los pendientes Anillos Estos son para poner, bueno, lo que se quiera Con separadores Y mirad Aquí tiene también para poner, bueno, pues lo que cada uno quiera poner Y luego, esto no es todo Porque tiene aquí debajo otro super departamento Esto suele ser, pues, se suele utilizar para las cositas más grandes Lo ve como collares Está chulísimo Y yo tenía muchas ganas de tenerlo Bueno, esto sí que me ha encantado Y además no lo había visto en ningún sitio nunca Y bueno, es este termo, ¿vale? Mirad qué color es tan bonito Así como azul fiel y rosa así definado Bueno, lo chulo que tiene este termo Es que por aquí tiene una pantallita, ¿vale? Que te va a poner los grados del líquido que hay dentro Y bueno, deciros que conserva tanto el frío como el calor Y además lo conserva super bien Y bueno, mirad, lo abrimos Y por aquí tiene un cestito, ¿vale? Muy mono colador Que esto viene super bien para las infusiones ¿Vale? Se pone aquí Se echa el té o la infusión que sea Y todas las ramitas y las cositas del té Pues se quedan aquí Que cierra y además cierra totalmente hermético ¿Vale? Y bueno, deciros que hay de un montón de colores y de tamaños Lo que pasa es que Daniel ha elegido este porque era el que más le gustaba Y el que mejor le venía para su uso diario Y bueno, tita, vamos a enseñarle ya el último producto a la lengua Es que no como por los gatitos Venga, corre, vamos El último producto es esta botella isotérmica ¿Vale? Que la verdad que me encanta porque conserva tanto el frío como el calor super bien Y os la podéis llevar tanto al instituto como si vais al gimnasio De excursión, a la playa Y bueno, la verdad que yo la uso bastante, ¿vale? Había de un montón de colores, solo que yo la cogí gris Y también la había de muchos tamaños Y bueno, es totalmente hermética Mirad Lo que hace que el líquido que hay adentro no se derrame Bueno, la voy a meter en la mochila y nos vamos a recoger a los gatitos Recordad que tenéis en la cajita de información todos los códigos de descuento Así que bueno, la voy a meter y nos vamos por los gatitos ¡Vamos! Bueno, pues ya hemos llegado al pantano, como podéis ver Y Daniela ya ha salido corriendo ¡Va, va! Que va a parecer que escucha algo, corre, vení Pero ten cuidado, Daniela Pero que ha escuchado Sí Pero es que nos va para buscarlo por aquí, Raquel ¿Tú has visto todo esto? Ya, pero bueno, vamos a guiarnos con el sonido Es que tendríamos que haber traído el chaco de comida para hacerle shhh Y pues a ver si venían o algo Tened cuidado con las cañas, ¿eh? Que aquí hay muchas cañas Tened cuidado por donde pisáis A mí lo que me da miedo no vaya a salir un bicho o algo Porque esto está muy... Ay, verdad que no Mís, 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 mís Ay, me has asustado Mís, 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 mís ¿Para por ahí, Raquel, mira? A ver ¿El boquete cae ahí? A ver si están ahí Quizás la ha metido la madre a... ¿Están ahí, Daniela? No, por aquí no se ve... Mira, es que como se hayan metido ahí Es que hay de todo ¿Ves algo? Ten cuidado con el palo este, Daniela Cuidado en levantarte Quítate de ahí No veo nada Mira, se ve que ha venido el agua Y ha echado todos los de esto Mira, Raquel Y los han potrado ahí Dios ¿Pero cómo va a llegar el agua hasta aquí, Elizabeth? Eso es, de esto del agua a ver Y si comunica eso por debajo No creo, ¿no? No creo Vamos a seguir buscando por aquí Y esto parece arena de la playa ¿Esto te iba a decir? Es verdad Es que no es tierra, no es tierra ¿Y chinos de la playa? Oh ¿Qué fue? A ver si estuvieran por ahí metidos No hagáis mucho ruido Para que no se asusten Y no se vayan ¿La había escuchado? No ¿Vamos por allí? Sí, pues vamos para allá Cuidado con esto Que esto pincha un montón, mirá Sí Esto pincha mucho Tened cuidado Madre mía A mí me está dando un mal rollo ¿Están por ahí, Daniela? No, no se vi nada Misi, 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 misi 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 Vamos a buscar por aquí a ver Misi, misi, misi Ten cuidado, Daniela Misi, misi, misi Misi ¿Están por ahí, Daniela? No, por aquí no se ve nada Voy a mirar yo por aquí Misi, misi, misi Misi, misi Elizabeth, busca tú por otro sitio Ay, mira Aquí hay un hueco A ver si están por aquí Misi, misi Misi, misi Misi, misi Misi, misi Misi, misi Misi, misi Aquí hay como un pasaje Misi, misi, misi Misi, misi, misi Lo que me da miedo Que me salga otra cosa Misi, misi, misi Ay, no se ve nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque el churro tiene pinchado Ay, Dios mío La cabeza Ay, pero que tiene sangre, ¿no? Sí Ay, madre mía A ver Ay, madre mía Ay, madre mía Vamos Cuidado Elizabeth Espérate, que yo tengo agua aquí Échale un poco de agua Échale agua en la cabeza Sí, pero mejor que vayamos, ¿no? A ver A ver, dobla la cabeza Ten cuidado Ten cuidado con los tenis Ay, sí Espérate ¿Te cueces? Sí Es que lo que se ha hecho es una heridilla Ay, madre mía ¿Por qué no habrás mirado y te has clavado una caña, no? Madre mía Esto es mejor que lleguemos a la casa Que se lave la cabeza y que se le desinfecte Eso lo que se ha hecho es como cuando te caes en el suelo Pues se ha clavado la caña y se ha quitado un trozo de pelleo Ay, madre mía Ni gato ni nada Vámonos Madre mía Al final entonces los gatos nos venimos mañana Pues nada, amiguaín Que vamos ya para casa Recordad que en la cajita de información está toda la información Sobre los códigos de descuento de Aliexpress Aprovechad Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dadle un pedazo de like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós